Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual pues bueno vamos a estar aquí viendo el nuevo tráiler que ha sacado Sony de la película Bloodshot Bueno, esta película es una película que está haciendo Sony sobre unos cómics que bueno, adaptaban, no sabría perfectamente cómo explicarlo Pero bueno, es alguien que digamos murió y le han revivido con nuevas células que son de, de, creo que células No lo estoy explicando muy bien, ya me he enterado, son células robóticas No sé si es exactamente así, se dice que su sangre son esos microchips o esos, esos bichitos que habitan en él, ¿no? Que son, pues, robots, bueno, no me estoy explicando bien, ahora vamos a ver el tráiler y lo vais a comprender Pero bueno, yo tengo que decir que no me he leído los cómics, es más, no esperaba nada de esta película Y de repente vi el primer tráiler y dije, ostras, qué maravilla, ostras, que me está encantando, necesito más Y bueno, pues hoy tenemos más Así que bueno, dicho todo esto, yo creo que no hace falta decir mucho más Porque bueno, yo personalmente le tengo muchísimas ganas a esta película Ya que el primer tráiler me encantó, así que bueno, vamos a ver si este tráiler está a la altura Así que bueno, para descubrirlo solo podemos hacer una cosa Y es exactamente verlo Así que bueno, dicho todo esto, poneos los cascos, poneos cómodos Yo también me los pongo porque vamos a ver el tráiler de Bloodshot Le damos en 3, 2, 1 El CGI... falla, falla, ahí ha fallado Oh, como mola, ¿no? Pero ha fallado ahí en principio con lo de la bala Ostras, como ha molado esa imagen, ¿no? Inicia en secuencia Esto es lo que vemos en el primer tráiler ¿Qué ha pasado? Que perdiste la vida Tienes una segunda oportunidad He desarrollado un ejército de soldados Esto es lo que os explicaba Bienvenido al circo Qué guay, cómo mola Esta tecnología te hace más rápido, más fuerte Y te regenera al instante Como mola Están manipulando Fije el objetivo para eliminación Madre mía Qué maravilla Es mi arma Me creaste Pero no me controlarás eternamente Vendrán a por ti Hola Lo estoy deseando Madre mía Cómo mola esto No puede entrar, ¿verdad? Imposible Joder, tío Mierda Pero esto Es prácticamente lo que vimos en el primer tráiler O sea Es un tráiler que dura prácticamente nada Nos lo han dicho Pone tráiler, ¿no? Sí, sí Tráiler oficial HD en español Bueno, es que yo lo estoy viendo en español Ya sabéis Es exactamente Prácticamente lo mismo Que el Primer tráiler Pero con nuevas cosas Me ha parecido un poco simple este tráiler Yo creo Que es por una cosa Y es porque no nos están dando mucho más Porque no tendrán mucho de los efectos visuales acabado Creo yo, ¿eh? Creo yo No lo sé Se estrena en marzo Yo creo que todavía les falta mejorar Esto de los efectos visuales Y hemos visto, por ejemplo En la primera escena Que le faltaba Le faltaba ahí un poco de renders Pero bueno Lo demás está todo muy bien Todo muy bien Y bueno A lo mejor tampoco es que nos quieren mostrar mucho A lo mejor se quieren guardar más para ellos Y dicen Pues bueno Nos guardamos más para nosotros No revelamos mucho Y que la gente le sorprenda No lo sé Pero bueno Si os parece bien Lo vemos otra vez Porque a mí me ha gustado mucho Me ha gustado mucho el tráiler Me gusta mucho todo el rollo que tiene esta película Con lo de los Pequeños robots estos Que son parte del cuerpo Mola muchísimo Mola muchísimo, tío Vamos a volverlo a ver Le damos en 3 2 1 Somos los líderes Del mayor avance de la humanidad Wow Como mola eso Como mola este frame Y está por completo Bajo nuestro control Comenzando fabricación de memoria Inicia en secuencia ¿Qué ha pasado? Que perdiste la vida Tienes una segunda oportunidad O sea Todos los efectos visuales Están bien menos Una bala al principio Bienvenido al circo Que guay Es que mira eso Más fuerte Y te regenera al instante Algo no encaja Te están manipulando Fije el objetivo para eliminación Wow Esta secuencia tiene pinta De que va a ser Madre mía Es que Wow Mira eso Es que Me creaste Pero no me controlarás eternamente Tenía una pinta Esta pelicula Vendrán a por ti Buah Que guay Lo estoy deseando No puede entrar Imposible Esto es lo mismo Que ya vimos En el anterior trailer Joder tío Mierda Pues bueno Un trailer Bastante simple Bastante simple Porque No muestra Nada Que sea super nuevo O sea Prácticamente lo hemos visto todo Menos la secuencia Del principio Que vamos a ver Solo la secuencia Del principio Vale Porque la quiero Revisionar con vosotros Pero bueno Vamos a verla Solo esa secuencia Yo la pausaré Tranquilo Solo esa secuencia Le damos en 3 2 1 Somos los líderes Del mayor avance De la humanidad Es que mira esto Ahí se la falla Donde falla la bala Y mira eso Mira como se regenera ahí Mira Es brutalísimo eso Hasta ahí Vale Es brutalísimo eso Se ve genial Pero genial Y me mola muchísimo Como se ve esta película Como el aire que tiene Esto de Como se regenera Es brutal O sea Como se regenera Es brutal Y bueno A ver que nos traen No a ver que nos traen Yo estoy muy expectante Y tengo hype Por esta película Cuando me preguntan ¿Cuáles son las películas Que más esperas? Pues por una parte Yo creo que digo Wonder Woman Por otra Morbius Por otra Yo que se Puede ser también Viuda Negra Que por cierto Tenéis la reacción Que hemos hecho Hoy mismo por ahí Y Entre ellas Está Bloodshot O sea Yo creo que le tengo Muchísimas ganas A esta película Porque Es que No lo hemos visto Esto muchas veces Este tipo de cosas Y Me mola muchísimo Este concepto De Como se va regenerando Por esos bichitos Que no se como Describirlos No se como Describirlos No se como Los llaman en el trailer Pero No se como Describirlos Pero personalmente Personalmente Me mola Muchísimo Así que bueno Tampoco voy a alargar Este video Hasta los 10 minutos Espero que os haya gustado Mucho este video Si ya sabéis Por favor Dadme un buen like Y os recuerdo Que tenéis por ahí Para suscribiros Y por aquí Un video que seguramente Os gustará Claro que si La reacción a Viuda Negra Y bueno Ahora si Dicho todo esto Nos vemos en un próximo video Y chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.